Hace unas semanas, Eiza González fue el centro de la controversia debido a una entrevista que concedió a Ink Style, donde abordó los estereotipos y la concepción de la belleza. La reconocida actriz, conocida por su trabajo en películas como Bloodshot, compartió su perspectiva sobre cómo los estereotipos afectan las oportunidades en la industria del cine. González mencionó que lamentablemente ha experimentado el efecto de estos estereotipos, perdiendo papeles importantes en películas solo por ser considerada demasiado bonita dentro del molde que se espera de las latinas en la pantalla grande. Todo este episodio desencadenó en una crisis de identidad para Eiza, quien se vio enfrentada a la pregunta de cómo vestirse o presentarse para ser tomada en serio. Sin embargo, la luz al final del túnel llegó con un personaje en la película Baby Driver de 2017 que le otorgó reconocimiento a nivel internacional. Como era de esperarse, las declaraciones de la actriz desencadenaron una oleada de críticas en las redes sociales donde muchos cibernautas expresaron su desacuerdo. Pero al día siguiente Eiza recurrió a su cuenta de redes sociales, anteriormente Twitter, para aclarar su metida de pata, indicando que estas fueron sacadas de contexto. Explicó que nunca afirmó que su sensualidad le impidiera conseguir papeles, sino que estaba señalando cómo los estereotipos latinos en la industria del entretenimiento han sido desafiados con el tiempo. Lamentó que sus palabras fueran malinterpretadas y destacó la importancia de entender el contexto completo de una entrevista antes de juzgar. Sin embargo, parece que sus palabras anteriores no lograron calmar las críticas, ya que en una entrevista reciente le volvieron a preguntar sobre el incidente y así respondió. No obstante, ella dijo claro que no está de acuerdo en que el mundo del entretenimiento encasille a las mujeres en una categoría específica con una palabra que las define. Para ella, la mujer latina es mucho más que eso. Es lo más genial que hay. La mujer latina es lo más cool que hay. Además, expresó su orgullo por tener la oportunidad de interpretar un papel que pueda potenciar la imagen de la mujer latina y ser vista como una fuente de inspiración para lograr grandes cosas. Entonces, ¿sabes? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, me da mucho orgullo poder interpretar algo que las mujeres latinas a nivel mundial puedan ver y dirán, yo puedo hacer eso también. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que después de lo expresado por esta mujer latina realmente la consideras una fuente de inspiración? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver 5 razones de la novia de Nicandro Díaz para demandar a la familia de su pareja por la herencia. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!